La historia de dos mujeres que cruzan la frontera hacia el lado norteamericano, al otro lado del muro. Producción de Telemundo Internacional que se estrena hoy, reúne a estrellas como Gabriel Porras, Litsi, Adriana Barraza y Mario Ridé. Sousa, quienes darán vida a personajes cargados de amor, odio, valentía y abuso de autoridad a lo largo de más de 80 capítulos y con algunas locaciones en el estado de Querétaro. En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Gabriel Porras, comentó que su participación será darle vida a un hombre abusivo, con poder y delincuente, pues está relacionado con él. Ampa en la trata de personas que buscan un lugar para mejorar su situación económica. Filtran detalles de la octava temporada de Game of Thrones, se trata de dos mujeres que buscan una mejor oportunidad de vida, pero se topan con... Ernesto Martínez, un gobernador socio de Lampa. En realidad este personaje está basado en el famoso Gober precioso y no... Es biográfica sobre el político, pero sí tiene muchos elementos que lo caracterizaron, expresó el actor. En la trama Litsi, es una joven pastelera, madre de gemelos que llega a Los Ángeles en busca de su marido que partió hace... Tiempo para mejorar su situación, ella quiere reunirse de nuevo con él y volver a formar nuevamente una familia, mientras... Que Mariory de Sousa es una ex Miss México que se casó con Ernesto Martínez y pese a las comodidades... Y estilo de vida envidiable, ella ya no quiere pertenecer a ese mundo. Para el actor Gabriel Porras, esta historia... Está muy vigente y se irán tomando elementos actuales, sabemos que el caso de la migración está muy fuerte, América... Latina está experimentando este efecto, México y Estados Unidos son el objetivo de la gente que busca mejorar su vida... Y hay que contarlo con historias ficticias, pero basados en la realidad, sentenció... ¡Suscríbete al canal!